La Cámara Viajera de Faustino Pérez La Cámara Viajera de Faustino Pérez siempre a la orden y a la vanguardia de nuestro pueblo. En esta mañana queremos saludar a la cumpleañera del día, Niña Hilda Hernández. Muchas, pero muchas felicidades. Tenemos el privilegio de conversar con la cumpleañera de este día. Una maestra muy querida y muy reconocida en nuestro pueblo de Yoloyquín. Niña Hilda, ¿cómo se ha sentido durante este año que ya pasó a la historia de su vida? Bueno, en primer lugar, pues yo me siento muy alegre, ¿verdad? Y darle muchas gracias a mi Dios por haberme dado esta gran oportunidad de estar cumpliendo este año. Hoy, ya que hay muchas personas que no lo han podido lograr. Entonces, es un privilegio para mí estar ahora cumpliendo un año más de vida. Y es de agradecerle a Dios, ¿verdad? Gracias a Él por eso estamos ahorita aquí, haciendo este pequeño, este, aquí, este, homenaje. Por decir así, yo creo que más tarde vamos a hacer algo, ¿verdad? Para que sentirme bien, ¿verdad? De estar relevando otro año más de vida. Niña Hilda, durante este año que pasó, ¿cuál factor ha podido más en su vida? ¿Las tristezas o las alegrías? Bueno, en primer lugar, yo pienso que las tristezas han sido más, ¿verdad? Este, han llevado más, por lo menos, este, por decirlo así, han habido más tristezas para mí porque se han perdido muchas amistades. Se han perdido, este, a veces, ¿verdad? Este, uno piensa que, que el tiempo, uno, no, toda la vida vamos a estar, que el tiempo no va a transcurrir. Pero, en verdad, el tiempo va pasando y así todo va cambiando. Dice que el mundo cambia en segundos, en minutos, y muchos seres queridos, pues, que han partido, que han sido muy grandes amigos, yo también los he sentido. Todos sabemos que un amigo, cuando un amigo se pierde, se siente aquella tristeza en el corazón y solo vive de sus recuerdos. ¿Ha llorado usted durante este año, Niña Hilda? Claro, he llorado mucho, he llorado porque, en verdad, he tenido amigos en Estados Unidos. Me mensajeaban, me decían, buenos días, Niña Hilda, ¿cómo amaneció? Y yo, con aquella alegría, contestándole sus mensajes. Pero ya, después, luego, me di cuenta de que ya estaban con el virus, con el virus, y que ya, pues, yo sinceramente, yo me ponía a orar, David y Dios, ¿verdad? Que le diera, por decir así, le devolviera la salud, pero fue imposible. En primer lugar, pues, un amigo, ¿verdad? Un amigo de Chilanga, que era Belton, ¿verdad? Belton, este, él también, él era mi amigo y falleció en Estados Unidos. Un cuñado también, el esposo de mi hermana, muy querido, por toda la familia y por todo el que lo conoció, también él falleció. También, este, un amigo muy, muy bueno, también Jorgecito Sorto, el esposo de Martita Sánchez, también el fallecido de este virus. Un nuevo día, el sol muy pronto, alumbrará, luego amanece, la noche oscura, terminará. Gracias a Dios, que ahora cumples un año más. Felicidades, felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y tu familia y la cámara viajera, dicen así. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y tu familia y la cámara viajera, dicen así. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y tu familia y la cámara viajera, dicen así. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y largos días, y muchos años, tú has de vivir. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y largos días, y muchos años, tú has de vivir. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y tus padres y tus hermanos, dicen así. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón, y tus hermanos días, y tus hermanos días, y tus hermanos días, y tus hermanos días. de verlo, lágrimas derramadas sobre las mejillas y todo eso. Niña Hilda, ¿ha sentido usted de la mano de Dios en su vida y en su familia? Claro que sí, como no lo voy a sentir desde el momento que estamos ahorita. Imagínese que esto yo no lo esperaba. Dios como toca, digo yo, los corazones. Todavía yo estaba en la cocina, estaba cocinando, cuando acuerdo que me mandó este amigo que es usted, don Saltino, y le agradezco mucho porque fíjese que esto no cualquiera presta ese tiempo. A veces no es, como por decirlo así, todo lo que le dan ese valor, verdadero valor a uno. Y yo le agradezco primeramente a Dios por mantenerlo a usted con buena salud y darle pues a usted ese privilegio de andar visitando, ¿verdad? Y encargarse de andar visitando personas así que lo necesitan a usted. Y es algo que Dios se lo ha regalado. Es un don que Dios le ha dado a usted que yo le agradezco a él y a usted porque no todos tienen eso. Muchas gracias, niña Hilda. Ahora, le vamos a hacer una pregunta bien, 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 bien. Bien, que no cualquier periodista le hace a cualquier persona. Si usted tuviese, niña Hilda, la oportunidad de tener a Dios cara a cara y poder verle, ¿qué le diría usted a Dios en vista de que usted está cumpliendo un año más? Yo lo que le diría a Dios primeramente, darle un abrazo, tener la oportunidad de abrazarlo, besarlo y pedirle que haga todo por eliminar ese virus que está dañando a muchos hermanos. Y mundialmente hay lágrimas todos los días, todos los días. Porque nosotros no podemos, por decir así, cuando nosotros, es una muerte natural, teníamos el privilegio de ir a las velas, visitarlos, compartir ahí con la familia, con los dolientes, ¿verdad? Y ahora no tenemos ese privilegio. A veces ni los podemos despedir de esas personas. Y eso es lo más duro que yo siento. Y sentimos todo, pues, porque esto es general. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad? De que pueda Él ayudar a calmar o, por decir así, quitar ese virus que anda molestando tanto y darle, por lo menos, ¿verdad?, la fortaleza a todas esas personas que han perdido a sus seres queridos. Realmente este año ha sido muy duro. Pero, Nia Hilda, quiero hacer una pregunta más. ¿Qué les quiere decir usted a esas personas así, ya que tiene la oportunidad y está usted en la pantalla ahorita? ¿Qué les quiere decir a esas personas que le están saludando y le están deseando un feliz cumpleaños? Bueno, decirles a todas, ¿verdad?, que les agradezco mucho por las felicitaciones, ya que ellos, pues, tienen ese amor para mi persona, ¿verdad? Yo también, yo los quiero mucho. Y siempre, pues, que estemos con vida, estaremos en comunicación. Y que Dios me dé vida siempre. Y que también me los bendiga a todos ellos. Y a usted también, Joaquín, por ese hermoso, como dicen, esa visita que me han hecho hoy en esta mañana. No lo esperaba, créamelo. Pero yo pienso que todos mis amigos me están viendo. Y ojalá, pues, que con este, ahorita que me están viendo todas esas amistades, también, pues, ellos puedan felicitar también a otras personas, ¿verdad?, que están cumpliendo años ahora también. Y a usted también, nos activa. Muchas gracias. No, claro, yo siempre estoy a la orden para poder llegar a los hogares, ¿verdad?, pero que me avisen unos dos días antes. Desgraciadamente, aquí no pude ayer, una que no me gusta casi, no me gusta publicar. Otra que estuve ayer ayudando, estuve una niña cumpliendo años y estuve ayudándole a ella. A mí me encanta ayudar a las personas cuando ellas me piden su colaboración. Yo con mucho gusto lo hago, ya que Dios me dio el privilegio, que soy muy habilidosa. Dios me dio mi talento, de que yo, pues, mis habilidades, yo las puedo hacer, mi destreza. Gracias a Dios que Él me ha regalado todo eso. Yo tengo que compartirlo con mis amistades, los que me necesiten y me lo pidan, ¿verdad?, de que les ayude. Yo estoy para ellos, les dedico su tiempo. Muchas gracias, niña Hilda, por sus palabras de cumpleaños para la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Muchas gracias a usted también, Faustino. Gracias a la familia Zuleta, que en la mañana me estaba felicitando, especialmente Camila, Nelly Villalta. Todas ellas, ¿verdad?, que siempre me aprecian mucho. Lidia les saludó por ahí. Lidia me saludó. Todas ellas, pues, todos ellos yo también los quiero mucho, los aprecio mucho como mi verdadera familia. Dios me lo bendiga. Niña Hilda, que nuestro Dios la bendiga, que nuestro Dios la guarde y la conceda muchos años más de vida. Y a ustedes, queridos amigos que nos están divisando a través de este video de la Cámara Viajera, quiero invitarles para que se reporten cuando su familiar está cumpliendo años. Este servidor, por lo poquito que podemos hacer, vamos a felicitarle humildemente a través de este espacio de la Cámara Viajera. La Cámara Viajera, de Faustino Pérez.